El fraccionamiento Galaxia Ixáez, Supermanzana 529, Manzana 39, fue el escenario de la ejecución de un sujeto a bordo de su camioneta cuando llegaba a su domicilio, lo que lo convierte en la quinta víctima del crimen organizado. Vecinos reportaron que escucharon de 6 a 10 balazos, al parecer se trata de un supervisor de un sindicato de taxistas que quedó inerte en la carpeta asfáltica, la zona fue acordonada por las autoridades y posteriormente llegaron elementos del servicio médico forense para realizar el levantamiento del cuerpo. El 2017 cerró con 227 ejecuciones, una cifra que rebasó todas las expectativas y que modificó a muchos sus actividades cotidianas. Urge ponerle un alto a la inseguridad que tanto daña al destino turístico y que pone en riesgo el empleo de cientos de cancunenses.